Se requiere de un trabajo integral profundo de renovación de las escuelas y sería la segunda vez en la historia de estas escuelas que tendría una intervención como cuando fueran fundadas. Eso es parte de la política de este segundo piso que se platicó con la presidenta y que hay un interés porque estas escuelas recuperen esa fortaleza y puedan conectar también con la educación no formal, es decir, hacer un sistema articulado de educación artística. Ahora están los semilleros, vamos a trabajar también con la SEP, que se presentará en otro momento cuando lo instruya la presidenta, y están las escuelas del INVAL. Entonces, está lo formal, lo no formal y lo que queremos justamente es articularlo como una estrategia de transformación nacional, la más ambiciosa, donde va a haber iniciación artística como nunca antes. Esto, por supuesto, para que las escuelas desempeñen no solamente una vocación importante social en sus comunidades, sino como transformación social y humanista. Bueno, muchos conocen las escuelas del INVAL, tenemos de música, de teatro, de danza clásica, danza mexicana. Hay muchas de estas escuelas que recuperan tradiciones y oficios centrales de este país, como artesanía, danza, teatro. ¿Avanzamos, por favor? Tenemos cuatro escuelas de iniciación artística, hay 12 centros de educación artística media superior, las 24 escuelas universidades de escuela superior, donde está la ENA, todas estas escuelas del INVAL, el centro de capacitación cinematográfica, en fin. Y 65 escuelas de iniciación con participación en los estados, cuatro centros de investigación.